¡Hola Nucrotubitos! ¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien. Aquí el equipo de Nucrotub con un nuevo vídeo. Y sabemos que ya se acerca la etapa de matrícula, una etapa que puede causar muchos dros de cabeza. Pero no te preocupes más, en este vídeo te vamos a dar todas las claves que necesitas para que puedas llevar este proceso de la mejor manera, tanto si es tu primera vez que lo haces, como si ya lo has hecho antes. Así que sin más, acompáñenme. Para comenzar, un pequeño recordatorio. Y es que la matrícula para los ingresantes a la facultad se realiza de manera automática, por lo cual no tendrás que pasar este proceso que se detalla a continuación, sino hasta tu segundo ciclo. Así que no te preocupes, tus horarios y tu constancia de matrícula serán entregados en una fecha pactada por las propias autoridades. Así que amigo Cachimbo, no te preocupes por ello ahora, pero ten mucho cuidado, ya que el turno para tu segundo ciclo corresponde con tu rendimiento durante tu primer ciclo. Como anteriormente se mencionaron los turnos de matrícula, y por ello les comento que estos son brindados por la propia facultad, de acuerdo con el desempeño que hayas tenido en los dos últimos ciclos. Y se entregan días antes de la matrícula y se dividen en turnos que van desde el 1 hasta el 20. Aproximadamente, teniendo cada turno su perspectiva hora de matrícula, si tienes cierto turno te queda más que esperar hasta la apertura de la matrícula para el mismo, pero previendo a los alumnos que se encuentran disponibles en los cursos en los cuales dices matricularte. Dentro de este proceso se destaca la prevención en momentos previos al día de la matrícula. Y una de las maneras más eficaces de realizar esto es con la formación de horarios. Y bien, te preguntarás, ¿cómo puedo realizar mis horarios? Pues no hay manera más simple de hacerlo que con la carga horaria de cada ciclo. La carga horaria es un documento en el cual se registran todos los horarios de los profesores, qué cursos se enseñan y cuál es el horario respectivo en el cual se enseñan. Es de vital importancia que lo revises para que vayas analizando las opciones con las cuales cuentas para realizar tu horario. Esta carga horaria la presenta la facultad en su página de Facebook, pero también se envía a los representantes de tu respectivo código. Así que estate atento antes del día de la matrícula y ve preguntando a los delegados o responsables de tu código por el mismo. Dentro de la carga académica se muestran los nombres de los profesores, sus horarios y si el respectivo horario corresponde al dictado de clases teóricas o prácticas. Todo bajo una separación por secciones, en la cual cada sección se diferencia por una letra respectiva y cada sección tiene su propio horario de prácticas, laboratorios, teoría, con sus respectivos profesores encargados. Y al armar tu horario, debes tener en cuenta las secciones y los que engloban para una mejor elección. Ahora que ya sabes lo que es la carga académica y la tengas frente a ti, quizás te sientas algo perdido entre tantos nombres de profesores y los horarios en los cuales te enseñan. Pero no te angusties, porque también tenemos la solución para esto. Pues existen múltiples maneras de consultar sobre los profesores de la facultad, desde su tipo de metodología, qué es lo que exigen en cada curso y cuáles son las claves para llevar un mejor curso con cada uno de ellos. Y el grupo de Facebook, con qué profe de la FIS debo matricularme. Cumple con creces esta labor, dentro del cual los mismos estudiantes te brindan sus experiencias con los profesores, responden tus dudas en cuanto a libros, exámenes y todo lo relacionado para que puedas elegir de mejor manera a los profesores de cada curso. Aquí se puede preguntar y aportar con comentarios, de igual manera dentro de un ambiente muy amical entre la comunidad. Ahora que ya sabes con qué profesores podrías llevar, el siguiente paso es armar tu horario. Para eso tenemos tres opciones. La primera opción es la opción empírica, utilizando lápiz y papel. Verificas junto con tu carga horaria los profesores y las secciones con las cuales quieres llevar y también verificando claramente tus cruces. Como segunda opción tenemos a la herramienta Excel. Aplicas todos tus conocimientos para poder formar tus horarios y también verificar si tienen cruces. Esa es una opción un poco más rápida por sus facilidades. Sin embargo, tenemos una tercera opción que es el generador de horarios o también conocido como Horex. Este generador ha sido creado por estudiantes de la misma facultad de la FIS y que está al alcance de quien quiera usarlo. Las facilidades que tiene es que te brinda las posibilidades de horario que tú deseas con las secciones y profesores que le ingresas. Además, te advierte de los cruces que genera, si son cruces prohibidos o no. Para que puedas no perder tiempo generando cruces imposibles. Así que si quieres ingresar a esta plataforma te lo dejamos en la descripción. Como cuestión adicional, recuerda que los cruces pueden afectar nuestro rendimiento académico. Así que es responsabilidad de cada uno conversar con los profesores implicados para hacer más llevadero el proceso. Además, recuerda que cruzar las horas de prácticas y o laboratorios están prohibidas. Así que revisa muy bien la carga académica o carga horaria y arma tus horarios con anticipación para evitar estos inconvenientes, ya que puedes ser depurado o separado del proceso de matrícula. También recuerda que si en algún momento desapruebas algún curso, el sistema ORCE propiamente te pedirá matricularte en este curso primero para continuar con tu proceso de matrícula. Así que ten en cuenta este curso si lo has aprobado y arma tus horarios con tiempo para evitar separaciones y para que puedas tener el ciclo más acorde a tus necesidades. Y por último, recordar el peso de cada curso que se representa con el número de créditos del mismo. Los cursos más pesados llevan más créditos, generalmente cinco. Y pues, de acuerdo a tu desempeño en el ciclo pasado, te permite llevar un cierto número de créditos que aparecen en la parte superior de la pestaña de matrícula o cursos disponibles. Recordar que cada curso tiene su peso y por lo mismo, al sumar los pesos, no se debe superar la cantidad de créditos que uno puede llevar en el ciclo, lo cual limita a la cantidad de cursos que puede uno llevar en cada ciclo. Ahora sí, ha llegado el gran día. Te armaste todos tus posibles horarios y estás ansioso por matricularte de una vez. Sin embargo, tienes problemas para entrar a la plataforma en la matrícula. Para que no tengas estos contratiempos, aquí te mostramos cómo realizarlo. Primero, entra a la página de Orze, con tu cuenta propia. Segundo, revisa al costado izquierdo, en las pestañas aparece una nueva llamada. Una nueva opción, matrícula, le das clic. Tercero, ingresas a una nueva página en la cual ingresas con los mismos datos, con los cuales ingresaste a la página principal de Orze, con el perspectivo, usuario y clave. Ingresas a la página y ésta te mostrará los turnos de matrícula y en qué horario suceden cada uno. Ten cuidado de no pasarte del tiempo estimado de matrícula o de lo contrario, te matricularás de manera extemporánea junto con los rezagados. La ventana de cursos disponibles te brinda la información de los cursos a los cuales te puedes matricular. La pestaña de vacantes te brinda información en tiempo real de los salones de cada curso, qué salones te ha quedado sin vacantes y cuáles de ellas presentan alumnas disponibles. También recuerda actualizar la página a cada cierto tiempo. Como tip extra, en la cinta inferior te muestra la última actualización del sistema, así que recuerda actualizar la página. De acuerdo a ser llena de las secciones, vamos descartando algunos horarios y profesores debido a la imposibilidad de poder ingresar a una sección llena. Y nos quedamos con los horarios aún disponibles hasta que llegue nuestro turno. Una vez llega nuestro turno, das clic en la opción matrícula y ahí te aparecerá el sistema de matrícula en donde vas a observar todos los cursos que ya habías visto anteriormente, pero con un icono de más al costado. Vas a darle clic a uno de los cursos, algún más en uno de los cursos, y vas a observar que estás en la opción de todas las secciones que tiene tal curso. Entonces, eliges uno de ellos y le das al botón elegir. Consiguientemente, le das a la opción aceptar inscripción. Número 10. Realiza este proceso con cada curso. A continuación, dale clic en confirmar y en la siguiente ventana te aparecerá una relación de todos los cursos que has seleccionado, así que luego solo dale en matricularte y listo, ya estás matriculado en el ciclo académico correspondiente. Ahora presentaremos algunas observaciones adicionales. Primero, para comenzar, hay que mencionar que para poder matricularse, debes haber realizado el pago del autoseguro, el cual se realiza días antes de la matrícula. Es un pago único en los servicios brindados por la universidad. Segundo, luego, para la modalidad presencial o semipresencial, es lo posible evitar los cruces. Es que algunos profesores consideran de sobremanera la asistencia. Si hubiera algún cruce, conversar con algunos profesores para el perspectivo permiso. Ahora bien, también quiero recordarles que el cruce entre prácticas y laboratorios en el mismo horario está prohibido. Si se realiza, se corre el riesgo de ser separado del proceso de matriculación. Y para finalizar, te recuerdo que puedes adelantar cursos de ciclos superiores, siempre y cuando hayas cumplido con los cursos prerequisitos y que puedas llevar los créditos correspondientes a los cursos. Todo ello bajo tu responsabilidad de llevar un buen curso y de no estresarte con muchos cursos a la vez. Y para finalizar, en el caso de nuestros amigos de ciclos superiores, también traigo un pequeño consejo que sin duda les ayudará a llevar un mejor proceso de matrícula. Para los cursos selectivos, se recomienda preguntar y estar pendientes de la apertura de estos cursos, cuáles se basan en la cantidad de alumnos que solicitan el curso. Así que si tienes un curso de interés, averigua sobre el mismo y convence a algunos compañeros a llevarlo, para que su apertura sea una gran cantidad de alumnos. Segundo, en el caso de practicantes, sabemos que muchos trabajan en diversos horarios y algunos se cruzan con cursos de la universidad. Se puede solicitar un permiso a la perspectiva empresa, con el respectivo documento que avale la presencia en un curso de la universidad, trámite realizado en la mesa de partes de la misma facultad. Ahora que sabes todo sobre el proceso de matrícula dentro de la facultad, esperamos que todo te vaya bien en este proceso y que puedas llevar de la mejor manera este nuevo ciclo que comienza. Recuerda que si tienes dudas, puedes dejarlas en la caja de comentarios que serán respondidas con total amabilidad. Y tampoco te olvides darle me gusta y compartir con todos tus amigos que aún tengan dudas sobre la matrícula. Así que sin más, nos despedimos. Hasta la próxima, no criatuitos. ¡Gracias!